Fijaos, ¿sí? ¡Jijiji! La frontal de la cabeza no queda muy allá. A ver, mírame. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenido de nuevo a Ark. Bien, hoy es un día que voy a hacer una cosa que se me antojó el otro día cuando hice el vídeo del Titanosaurus, ¿vale? Vamos a hacer una construcción muy especial. Vamos a hacer una construcción en nuestro Bronto Champion, que la verdad, sinceramente, he sido un poco cabroncete con él, porque lo domestiqué lo dejé ahí en una esquina y prácticamente lo uso de almacén de vallas. Y la verdad es que es un animal que yo creo que le puedo sacar mucha utilidad y es lo que vamos a intentar hacer hoy. Hoy voy a intentar hacer una construcción en la plataforma del Bronto y voy a intentar blindarlo, ¿vale? A ver si lo puedo proteger de alguna forma. No sé si se va a poder hacer, no sé si tocaré el límite de la construcción de la plataforma, aunque si bien en el servidor este está aumentado, porque ya lo comprobé cuando hice la del Quetzal, que me dejó construir mucho más de lo que yo pensaba. Realmente, el Bronto yo no sé si podré blindarlo como yo quiero. Bueno, tengo una idea en la cabeza, yo no sé si me va a dar para hacerlo, pero vamos a intentar, por lo menos voy a intentar hacerlo a ver cómo queda. Y vamos a construir una armadura que ayer se me olvidó en el episodio, que dije al principio que lo iba a hacer y al final no lo hice. Se me olvidó con la emoción del tema del Spinosaurus, al final se me olvidó el temario. Hoy vamos a poner la armadura al Spinosaurus, ¿vale? La armadura, pero voy a ponerla... Le voy a poner, le voy a poner... Es que la cara, tío, vale 700 de metal, ¿sabes? La guapa. Y es que estoy haciendo metal aquí. He ido por metal, bueno, sí, hay metal de... Yo creo que voy a poner metal de sobro, yo creo que no tendré problema. Venga, vamos a hacerle la cara, vamos a ponerla buena. Hay distintos tipos de armadura, bueno, y voy a ponerle el costume al T-Rex, ¿vale? Que ayer también, de hecho me lo habéis dicho en un comentario, que se me olvidó poner el costume, y es cierto, se me olvidó poner el costume, lo siento. Bueno, yo supongo que se habrá terminado ya la montura, vamos a ver. Venga, tío. Ahí, perfecto. Vamos a ir a la monturita, a la monturita, a la monturita. Aquí está la montura de nuestros pino. ¡Ay! ¡Ay, tengo curiosidad también! No me he dado cuenta y no lo he visto. No sé si habrá terminado de madurar nuestro... nuestro Dodor-Rex. ¡Qué guapo el tío! He hecho una máquina. ¿A cambio el pelaje otra vez? No. Es que se ve blancucho por abajo. No, no, pero es dorado. Está el dorado, está el dorado. ¡Ay, qué me...! No, no es coño. Bien. ¡Ay, mira! Ya ha madurado el T-Rex, ya es adulto. ¡Genial! Bueno, vamos a ver primero la montura del espino, que ayer os prometí que la íbamos a ver. Aquí, del señor King Samuel. Fijaos. Se ve brutal, colega. ¡Qué guapa la montura! Fijaos, ¿eh? La frontal de la cabeza no queda muy allá. A ver, mírame. Ahí voy a montarme... Vamos a montarnos el espino un segundito. ¡Uy, está atascado! Ahí. Ya está, ya está. Vamos a ver, vamos a mirarlo de frente. De frente no queda muy bien, ¿vale? Vamos a ignorar esta parte. El resto se ve súper guapo, pero de tanto aletín es como si fuera una especie de cohete, ¿no? En la cola igual. Fijaos en el aletín de la cola. Aún así, está guapa, ¿eh? La armadura blinda las patas. ¿Veis? El blindaje de las patas, de las patas traseras. Está genial. Vamos a ponerle el costume a nuestro T-Rex Cayet. Se me olvidó también de hacerlo, que lo dije en el vídeo que le iba a hacer al final, ¿no? A ver. ¡Ostras! Ha nacido guau. Fijaos qué estadísticas tiene este T-Rex. 7.200 de vida base. 1.500 de estamina. Y 265k. Hay 265% de melee damage. Es bestial. Es uno de los mejores T-Rex que he llegado a ver. No en damage, pero en vida es el máximo que yo he llegado a ver salvaje, ¿vale? Cuando hemos domesticado salvaje. Yo llegué a tener uno en oficial, en servidor oficial. Con esta vida, y lo leveamos hasta 106k de vida. O sea, fue brutal. Era un pedazo de tanque. Fijaos cómo escala esto en vida. ¡Bum! 600 puntos de vida. Tiene en cuenta que se está nerfeado. Ante esto escalaría una barbaridad absoluta en vida. Bueno, vamos a ponerle el costume. Para que lo veáis. ¡Guau, chaval! ¡Qué guapo! Es la skin del dinosaurio que matamos. Es lo mismo. Tiene la misma pinta. De hecho, fijaos, ¿eh? Todas las marcas de daño que tiene. El cuello, la cara. Parece que le han dado una paliza brutal. Parece que se ha curtido en mil y una batallas el tío. Está genial el costume. Está súper guapo, tío. Lo voy a poner por aquí. Vamos a hacerla por aquí. Por cierto, no he revisado la isla. A lo mejor había algo ahí interesante hoy. Ya todos los días he revisado la isla cada vez que entro. Fijaos, ¿eh? A ver, y esto lo vamos a aparcar aquí. Para que no nos moleste en la construcción. Aquí. Ahí. Muy bien. Perfecto. Genial. Genial. Pues vamos a por los materiales del brontosaurio. Lo primero que tenemos que hacer es el SAT del plataforma, ¿vale? Que no tenemos plataforma que la que tiene el SAT del normal. Así que vamos al lío. Pa, 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 pa. Vamos a subir aquí. ¿Qué nos falta para la plataforma de este? A ver. Nos falta solo piel. ¿Hay piel? No hay piel. ¿Hay piel? Sí hay piel. Genial. Vamos a ver. Plataforma. Tasca. Vamos a ver. La plataforma del bronto viene en marcha ya. Genial. Ahora vamos a ver. Estructuras. Metal. La voy a hacer de metal. ¿Vale? Porque obviamente si va a aguantar golpes es mejor que la aguante de metal. Vamos a hacer, por ejemplo, seis foundations. Vamos a hacer. Vamos a hacer, por ejemplo... 11 cellings. Se me ha quedado corto. Me va a faltar... Creo que metal. Vamos a ir por más metal abajo. Las foundations y los cellings. De momento vamos poniendo esto. Y ya según veamos vamos poniendo más cosas, ¿vale? Para no liarnos en la historia. Vamos a maquear nuestro... Nuestro brontosaurio. Que el pobrecillo lo tenemos ultra abandonado, ¿sabes? Lo tenemos aquí nada más que para lo que lo queremos. Aquí, ala, venga. A ver. A ver, te voy a quitar el saddle. Tasca. Y te pongo la plataforma. Tasca. Ala, salto y listo. Ya estamos aquí en la plataforma del bronto. Genial. Vale. Ahora la cosa es... Vamos a ponernos aquí las foundations. No sé si con 6 me va a dar, pero bueno, de todas maneras... Vamos a ver. Este se mueve poco, ¿no? Sí, este se mueve poco. Pero yo creo que lo voy a poner así. Lo voy a echar un poco para atrás. El límite yo creo que va a ser este. A ver. Un poco para acá. Ahí está. Vamos a poner otra al lado. No. Foundation. Eso es. Otra. Ahí. Y otra. ¿Me dará? ¿Me dará? No me da por poco. La madre que te parió. ¿En serio no me das por poco, tío? ¿En serio? Uf, chaval. Por nada. Por medio centímetro. Tengo que recolocar entonces esto. Si no me ha quedado torcido. Tampoco es un problema. Hombre, perdemos metal. ¿Vale? Perdemos la mitad del metal. Pero bueno. Tampoco es un drama, ¿eh? Tampoco vamos a montar aquí un drama ahora. Por 70 de metal. Con lo fácil que es farmearlo en este server también. Yo creo que con esto voy a casarlo bien. Si lo pongo al límite, yo creo que quizás si consigo ponerlo al límite del límite, me daría. El problema es que no queda totalmente derecho. Voy a hacerlo de tres. ¿Vale? Voy a hacerlo de tres. Dos. Tres. Y no. Sigue siendo descuadrado. O sea, tengo que meterla... Vamos a ver cómo queda. Vale. Tengo que hacer que esta entre dentro. Esa pieza tiene que entrar dentro. Tiene que quedar justo al borde. Vale. Listo. Voy a poner un dinosaurio pequeño ahí abajo para no hostiármela contra el suelo. Cada dos por tres. Vamos a ver. Voy a poner aquí, por ejemplo... El mamut mismo me va a hacer el servicio. Vete para acá. Porque así puedo bajar más deprisa del... Del bronto sin hostiármela. Directamente desde la plataforma. Joder. Ahí. Ves, lo aparco aquí al lado. Y ya si me tiro caigo encima del bronto. Encima del mamut. Vamos a hacer la foundation bien. Y vamos a cuadrarlo bien. Es que hay que cuadrarlo porque si no, si... Por poco no consigo meter cuatro. A lo mejor si le doy más vueltas podría conseguir meter cuatro. Pero si no voy a quemar mucho metal haciendo pruebas. Yo creo que puede quedar guay. A ver, vamos a ver. Vamos a poner aquí una. Y aquí otra. Ahí vamos a poner otra. 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 Genial. Vale. Ahora el asunto es... Tenemos que colocar paneles, ¿vale? De muro. Vamos a ponerlos aquí. Y voy a bajar precisamente al mamut. Ahí estamos. Vale, aquí se obstruye. Ok. Entonces se haga así. Ahí estamos. Y este. Ahí. Perfecto. ¿Vais la idea? Más o menos. ¿Cuál es? ¿La vais pillando? ¿La vais pillando? Yo creo que puede quedar bien. Pero incluso la podemos hacer un poco mejor. Vamos a ver. Voy a probar una cosa. A ver. Si yo quito esta foundation de aquí. Y le pongo un selling. Vamos a ver. Y yo bajo aquí abajo. Ah. Perfecto. Perfecto. Ese es el tamaño exacto. Ese es el tamaño. Así sí. Así sí. Esa. Esa es la idea. ¿La veis? ¿Vais cantando la idea cómo va? El temario. ¿Cómo va el tema? Buah, chaval. Va a quedar súper guapo, ¿eh? Uh. ¿Veis? A lo mejor va ahí como el culo luego. Pero bueno. Vamos a probarlo. Vamos a ver. Vale. Pues tengo que quitar la foundation. Entonces esta de aquí también. Y quito este. Zelling. Vale. Y tengo que quitar este también. Nos compensa más con los selling puestos aquí. Hacemos así. Y así. Perfecto. Vale. Y otro selling más. Nice. Pues ahora. A bajar abajo. ¡Uf! ¡Ostras! Me ha frenado un poco, creo. Vamos a ver. Van aquí. Y ahora simplemente es cuestión de poner muros. No tiene más. El problema de esto es que nos vamos a quedar ciegos. Con el brillito del sol. Que no veo, tíos. Que el sol justamente lo tengo en el sitio clave. ¿Sabes? Vamos a ver si me giro para atrás aquí. Perfecto. Perfecto. No me he quedado sin paneles. Necesito más paneles. ¿Vais viendo la idea cuál es? Voy a quitar esto para que lo veamos todos. Fijaos la idea, ¿eh? Va a quedar genial. O por lo menos debería de quedar genial. Vamos a verlo. Ahora vamos a poner ahí más paneles. Voy a hacer paneles ahí. Y tengo una idea. Que no sé si la podré hacer. Pero yo creo que sí. De hecho voy a hacer una prueba ahora. Dicho sea de paso. Voy a subir también metal. Cada vez que suba, subo metal. Tal cual. Así vamos ahorrando un poco de camino. De las siguientes veces. Aquí. Venga, todo para adentro. Incluso la carne podrida. ¡Hala, venga! Todo ahí dentro. Metal, 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 metal. Voy a hacer una de estas. Y vamos a hacer paneles a saco. De esto tenemos que hacer un montón de paneles. Así que sin problema. Que empiece aquí a construir paneles a saco. Y unos cuantos celins más. Aquí, venga. Ahí. Esa. Ese. Y otro más. Perfecto. Es que como se mueve. Me da distintos snap points. Es una cosa parecida a lo que me pasaba con el kexal. Y este lo voy a dejar así, ¿vale? Va a ser uno menos. Y ahora la idea es la siguiente. Voy a poner aquí. Ah, estoy al límite. No puedo, no puedo ponerlo. Porque no tengo foundation, ¿vale? Me dice requiere... Requiere foundation cercana. Vale. No puedo ponerlo. Bueno. A ver. Fijaos, ¿eh? La pinta que va a tener. Es brutal. Vamos a ver algo así. Y aquí delante quiero poner aquí al lado un celín más. Eso es. Perfecto. Ahí. Uh. A lo justo. Y en la parte frontal. Le vamos a tirar más muro, ¿vale? Hacia abajo. A ver si me deja. Perfecto. Perfecto. Pero que no lo cubra entero, ¿vale? Lo voy a dejar más descubierto hasta la... Uno más creo. Y creo que voy a parar. Esa es. Ese es el tamaño. ¿Vale? Ahí va. Ahí va el tema. Ahí va. Ahí va el tema. Perfecto. A ver si esto me deja ponerlo aquí. A ver. Quiero ver una cosa. Si esto me deja ponerlo aquí, va a ser brutal. A ver. No. Un poquito más. Un poquito más. Ay. Guau. Chaval. Perfecto. Otro más. Si me dejas otro más, ¿eres el puto amo? ¿Lo he puesto? ¿Lo he puesto? ¿Lo he puesto? No. He traspasado a otros. He quitado uno y he puesto otro. A ver. Fijaos, ¿eh? Va a ser brutal. Ahora solamente tengo que repetir el proceso en el otro lado, ¿vale? Cuando lo termine en el otro lado, volvemos. Porque esto simplemente es poner paneles y ya está. Pero fijaos nuestro bronto. Cualquiera se mete con él cuando esté de lado. Venga. Volvemos ahora. En cuanto termine de colocar todos los paneles que me faltan, que simplemente es colocar paneles en el lateral. Volvemos ahora en un segundito. Bueno. Fijaos el aspecto que va tomando nuestro bronto, ¿eh? Atentos. Se ve brutal. Fijaos nuestro bronto. Cómo me ha blindado el tío. Fijaos por este lado. Guau, chaval. Se ve brutal. En aquel lado no sé por qué no me deja construir Lord Thelin, ¿vale? Me sale como que está en verde, pero se me desaparece cuando lo coloco. Es un bug. El caso es que me deja, pero no me deja. En este lado sí. No sé por qué. No sé exactamente el motivo. El caso es que le estoy dando mil. Llevo un rato probando. He probado de mil y una forma así es imposible. El caso es que, bueno, para aquel lado ya pensaré algo porque lo he reconstruido entero y es que no me deja construir. ¿Vale? O sea, coloco la de eso y no me deja. Así que, bueno, y la trasera lleva una especie como de luz, ¿no? En plan, por detrás tampoco, chaval. Está brutal. Queda súper guay. Está súper bien. En fin. Vamos a seguir evolucionando nuestra casa. Ahora voy a construir la cúpula de arriba, que en teoría es donde voy a vivir yo. Donde voy a estar yo escondido. Así que vamos a construir la de arriba. Fijaos, además que en el frontal, fijaos en el frontal, se ve súper vasta la estructura. Necesito algo más. Sí, necesito paneles. Vamos a hacer paneles de pared. Porque necesito unos cuantos más paneles. Yo creo que hay unos cuantos hechos, pero bueno, por si acaso, vamos a construirlos. Aquí. Venga, va. Eh, como siempre, subo algo de metal. Bueno, tengo aquí metal, ¿no? Pues subo un poco y ya está, tío. He probado incluso con metal, con metal walks de estos pequeños, de los, eh, estos, los catwalks, ¿no? Pero tampoco me deja con ellos. No sé, es una cosa muy rara que no me deje construir en esa parte. En caso de que, bueno, de momento me llevo esto. Y vamos a hacer aquí... Tengo ocho paneles hechos más, vale. Ocho paneles voy a necesitar. Pero no quiero esos paneles, tío. No, quiero estos. Quiero estos. Eh, quiero las ventanas, las ventanas. Estas, de estas, de estas. Quiero poner... Voy a poner unos cuantos. Y las voy a dejar abiertos, de hecho. Y necesito, bueno... Yo creo que con catorce tengo. Si no voy a hacer unos cuantos más, que tampoco cuesta mucho trabajo. Con dieciocho yo creo que voy a tener suficiente. Y biselings tengo veintiséis, sin problema, entonces. Con eso ya tengo suficiente para lo que yo quiero poner. Vale. Vamos, ahí está. Perfecto. Perfecto. Vamos para allá. Genial. Guau, chaval, se ve súper bruto en el lado. Si pudiera ponerle aquellas plataformas, quedaría genial. Pero no se puede, tío. Bueno. A ver, veamos. Me desmonto. Vale, lo primero por aquí. Voy a dejar el hueco abierto. Eso está claro. Lo segundo aquí. Vamos a poner primero un panel aquí. Así. Otro aquí. Así. No, tío. ¿Por qué me haces esto? Maldito lag. Ahora. Es que como se mueve. No es fiable 100% donde se van a poner las estructuras. Y me deja ahí súper tirado a veces. Es una cosa súper vasta. Aquí voy a ponerlos así. Ahí. Ahí. No sé si poner tres. Tengo que poner tres y voy a poner uno en el frontal. Fíjate tú. Y otro en el frontal este. Aquí. Vale. Y ya los otros los tengo que poner aquí. Pero esto me va a hacer falta ya. Me van a hacer falta paneles. Sí. Entonces aquí voy a poner así. Un panel. Otro panel. Otro panel. Otro panel ahí. Otro panel ahí. Vale. Aquí puedo poner otro panel más. Y el siguiente ya era de los otros, ¿no? Sí. Esos al final. Es uno, dos. Eso es. Exactamente. Y lo voy a hacer de una sola altura, ¿vale? Para ahorrar paneles. Y no poner tanta estructura encima del bronto. Ahí está. Fijaos cómo vibra. Cuando lo estoy poniendo. Y agacharme. Ahí. Que se verá mejor. Queda genial, tíos. Esto va a quedar brutal. Bueno. Vamos a subirnos de nuevo a nuestra mega estructura. Y entramos por aquí. Perfecto. Ahora sí. Vamos a poner marco de puerta. Porque aquí como voy a poner cosas dentro. Para que no me las... Se la puede llevar alguien. No pueda entrar ningún listillo. Y decir, ¡ah! Para mí. Pues así. Vale. Aquí voy a poner entonces este. Y aquí vamos a poner entonces este. No voy a cerrar las ventanas, ¿eh? Las voy a dejar abiertas. Porque son más útiles abiertas. Vale. Entonces ahora aquí me agacho. Y vamos a poner aquí esto. El hatch frame este. Eh... Ahí. Perfecto. Entonces ahora necesito aquí lo siguiente. Una escalera. Pues si no va a ser que no vamos a poder subir. Eso es. Perfecto. Ahí la has dado, bacalao. Muy bien. Ahora aquí mi idea es la siguiente aquí. Vamos a poner aquí. Lo primero por aquí. Vamos a poner esto. Ahí. Bueno, voy a cogerlo. Lo voy a poner aquí que es más cómodo. Que ya esto no lo voy a usar más. Ahí. Ahí. Esto es pura floritura, ¿eh? Esto ya... Esta estructura ya es pura floritura. Vale. Buah, chaval. Ha quedado brutal, tíos. Esto ha quedado brutal. Bien. Y ahora mi idea es la siguiente. Aquí. A ver si puedo hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que va a estuculizar un poco abajo. No sé si hacerlo ahí o hacerlo aquí. No, aquí no me va a dejar. Voy a probar a ver. Vale. Vamos a probar abajo. A ver si esto putea demasiado. Bueno, putea un poco, ¿no? Este pilar aquí. Pero bueno. Es pasable. A ver, entonces la idea es... Quito las picas de aquí. Y pongo esto. Vale. Entonces ahora lo hacemos así. Vale. De una mierda para mí. No voy a poderlo poner. No. Ahí no quiero que estés colocado. Quiero que estés colocado... Ahí. Justo. Perfecto. Y a ver. Ya con esto... A ver. No. Este ya es el juego este. Que muchas veces... Siempre intento evitarlo que lo veáis. Porque esto es un coñazo. Ahí. Es que este es muy grande, tío. Esta Argentavis. Vamos a ver. ¡Oh, sí señor! Cago en tus muelas todas. Cógete donde yo quiero que te cojas. Vamos, tío. No, ahí no, tío. Venga, no seas cabronazo. Va, chaval. Bueno, me bajo. A lo que me aviento. Vamos a ver. Ahora sube. Y ahora le ponemos aquí esto... Hasta el casillo. Ahora que estoy agachado. Vale. Y ahora ponemos los raíles que he traído. Para que no te caigas fácilmente, ¿vale? Si te pegan un jito o algo. Que no haya aquí gente que se caiga para abajo. Ahí. Ahí. Siempre me equivoco. Pulso botón que no es. Me falta uno, dos, tres, cuatro. Ahí van dos, cuatro. Me faltan cuatro solamente. Venga. Fijaos, ¿eh? Voy a partir de risa con esto. Está quedando genial la casa. Está quedando genial nuestra base pronto. Y ya de paso me voy a llevar la pintura. Voy a llevarme la mitad. Voy a apuntarla en azul. Rojo. Y el negro. Y el sprite. Vale. Fijaos la pinta que tiene nuestra base móvil del bronto. Guau, chaval. Esto es brutal. Obviamente no ves nada, ¿vale? Pero fijaos, ¿eh? Si ves a alguien ir con esto. Mira el bronto. Va como agachado. Ja, ja, ja. Parece... Nota el bronto. La animación del bronto. Nota como si estuviera colisionando con una estructura, ¿vale? Si os dais cuenta. Pero se mueve, se mueve, se mueve. Anda, anda. Va bien. A ver. Fijaos, ¿eh? Ja, 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 ja. Se ve brutalmente inmensa. Es nuestra versión del Titanosaurus, tíos. O sea, esto es brutal. Ahora aquí, pues bueno, pues queda el tema de... El tema de, por ejemplo, pintarlo, etcétera, etcétera, ¿no? A lo menos queda un poquito, pero bueno. A ver, vamos a terminar de maquear esto. Ahí tenemos ya nuestra subidita. La ponemos así. Una. Dos. Tres. Y cuatro. ¡Sí, señor! Perfecto. Y aquí vamos a poner aquí, por ejemplo. Acabamos ahí de paseo. Si alguien viene... Y quiere ver las vistas mientras paseamos, podemos poner aquí dos sillitas, las sombrillitas y tal. Para que lo pasen bien. Y así podemos admirar las vistas desde nuestro pronto. ¿Eh? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. En fin, tíos. Vaya tela. A ver, sé que es un episodio que a lo mejor a alguno la aburre porque dirá, guau, tío, qué rollo construir. Vea, paso. Pero también es cierto que Ark es parte de eso, ¿vale? Ark es... Parte de Ark es... Es construcción, ¿vale? Es poder construir lo que tú quieras. Vale. Perfecto. A ver. Y en este, esto, esto, esto... Ahí. Ahí, perfecto. Muy bien. Ja, 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 ja. Ahí. Fijaos, estoy pintando el barandal. Ja. Ahí, 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 ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, tíos. Muy bien. Así me gusta. Buah, chaval. Esto va a ser la dureza. Aquí. Ahí. Y estos los pinchos sí que los voy a pintar en negro. Eso me gusta. El contraste ese del negro del pincho. A ver. Y en rojo voy a pintar... Quito el 1 y pongo el 2. Buah, chaval. Ahí. Bueno, pues ahora a mí me quedo aquí mucho rato trabajando, o sea, pintando y tal. Y se me olvidó pintar este en negro. Bueno. Y si yo lo quito esto, voy a poner... Voy a pintar todo lo que haya que pintar de negro antes. Ya luego pinto todo lo que haya que pintar de rojo. Vamos a ver que quita el 1. No, el 1 lo voy a activar aquí. Oh, mierda. El 1 está. Y el 2 lo quito. El 3. Ahí, perfecto. Ahí. Bueno, pues ahora aquí me quedo todo este rato pintando y montando estructuras y demás. Y la verdad es que no va a ser nada, nada fácil pintar todo esto porque, vamos, es complicado de analizar. Voy a darle un repasito por encima, por lo menos para que sea un poco pintado. Y cuando esté pintado vemos el resultado final y nos damos un mini paseo con nuestro bronto para ver qué piensan los animales de la isla cuando vean a este tanque andante. Vale, volvemos ahora cuando ya esto esté un poquito más maqueado y un poquito más pintado. Bueno, pues un gran rato después y después de mucho bote de pintura hemos terminado de pintar ya casi por completo la plataforma, ¿de acuerdo? Os enseño el resultado final, aunque quedan algunos detalles, pero el resultado final ya de lo que es la construcción de hoy. De nuestra plataforma, de nuestro Titanosaurus, ¿vale? Por así vamos a decirlo. O sea, no es un Titanosaurus, obviamente, ¿vale? Pero no ha quedado nada mal. Bueno, me gusta mucho como ha quedado y la verdad es que se ve imponente. Si esto me llega un tío para rodearme con esta salgo por patas, en fin. Fijaos, os lo enseño. Ahí tenemos nuestra estructura de nuestro Brontosaurio. Es sencillamente bestial. Bueno, está aquí puesto porque he tenido que usar la estructura esta para poder pintar algunos trozos. Entonces voy a moverlo un poco. La mejor forma que he encontrado es esta de aquí. Bueno, fijaos. El aspecto de nuestra construcción, de nuestro blindaje, de nuestro Brontosaurio. Obviamente no está blindado del todo porque tendría que llegar al suelo, ¿vale? Pero su objetivo no es blindarlo ni protegerlo ni mucho menos. Es simplemente que quede una estructura chula. Uy, me he dejado hoy tres líneas sin ponerte rojo. Tengo que ponerlo. Fijaos, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Se ve ultra espectacular. O sea, no me digáis que no. Está súper guapa la estructura, ¿eh? Fijaos. ¡Guau, chaval! Está guapísima. Es brutal. Sencillamente brutal. Está imponente. Totalmente imponente. O sea, fijaos, ¿eh? ¿Qué pinta? ¡Buah! Está guapísima. Vamos a entrar adentro para que lo veáis un poco la idea, el concepto. Podemos entrar por aquí. Aquí pondré una nevera. O pondremos una nevera por aquí dentro. O no sé, aquí atrás, sobre todo. Yo creo que la pondré aquí atrás. Una nevera, un generador, un filo típico, ¿no? Para poder salir de timing, etcétera, etcétera. Fijaos, me da como que estoy dentro de una casa, así que está genial. Tengo el mismo reste, la misma protección que está dentro de una casa, así que no recibiría daño de ningún objeto que me golpeara por fuera. Aquí tenemos el acceso a la parte exterior, la primera, que es la planta normal, pero lo interesante es que está arriba, que es esta de aquí. Fijaos, ¿eh? Las vistas que tenemos desde aquí. Y estamos en nuestro bronto, o sea, no se nos olvide, ¿eh? Estamos en nuestro bronto. Está genial. Bueno, aquí el detalle de las dos sillitas, para que puedas hablar con los colegas aquí sentados, tomándote una cervecita. Está genial. ¡Ja, ja, 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 jaas. Bueno, pues lo he dicho, señores. Uy, por cierto, ¡uh! Se que fallo, se me ha olvidado pintar el techo. Hace miedo que se me olvidaba algo. Ahora os lo pintaré. Porque ya lo vamos a dejar aquí el vídeo, porque está siendo muy largo, y la verdad es que es un vídeo de construcción. Sé que hay muchos de vosotros, quizás os aburran el tema de la construcción de este tipo, pero la verdad es que, particularmente, es parte de ART, el tema del farmeo cosas que no veis en los vídeos, el farmear cosas el tema de construir es gran parte del juego así que hoy nos ha tocado hacer nuestra mega construcción nuestro Kexal Champion, que yo creo que el pobre se lo merecía porque lleva abandonado en la base prácticamente desde que lo capturé y solamente lo he usado de almacén de vallas, así que hoy se merecía ser uno de los reyes de nuestra base y la verdad es que estoy súper contento del resultado, ¿podría haberlo modificado un poco más a haberlo hecho más huay? pues posiblemente pero de momento hoy lo que se me ha ocurrido es esto de aquí, y la verdad es que de momento me encanta, pero en fin como siempre digo, espero que os lo hayáis pasado bien, suscribiros al canal si os ha gustado dejad cualquier comentario en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio, hasta la próxima, tenemos mega plataforma de brontosaurio y está genial, la de cosas que voy a terminar yo desde aquí y riéndome de él vale, y tengo que quitar este también nos compensa más con los celimpuestos aquí hacemos así y así perfecto vale y otro celim más nice pues ahora a bajar abajo ostras me ha frenado un poco, creo vamos a ver van aquí y ahora simplemente es cuestión de poner muros no tiene más el problema de esto es que nos vamos a quedar ciegos con el brillito del sol que no veo tíos que el sol justamente lo tengo en el sitio clave ¿sabes? vamos a ver si me giro para atrás aquí perfecto 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 no me he quedado sin paneles necesito más paneles vais viendo la idea ¿cuál es? voy a quitar esto para que lo veamos todos fijaos la idea va a quedar genial o por lo menos debería de quedar genial vamos a verlo ahora vamos a poner ahí más paneles voy a hacer paneles ahí y tengo una idea que no sé si la podré hacer pero yo creo que sí de hecho voy a hacer una prueba ahora dichosa de paso voy a subir también metal cada vez que suba subo metal tal cual así vamos ahorrando un poco de camino de las siguientes veces aquí venga todo para adentro incluso la carne podría ir ala venga todo ahí dentro metal 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 voy a hacer una de estas y vamos a hacer paneles a saco de esto tenemos que hacer un montón de paneles así que sin problema que empiece aquí a construir paneles a saco y unos cuantos celes más aquí venga ahí esa ese y otro más perfecto es que como se mueve me da distinto snap point es una cosa parecida a lo que me pasaba con el kexal y este lo voy a dejar así vale va a ser uno menos y ahora la idea es la siguiente voy a poner aquí estoy al límite no puedo no puedo ponerlo porque no tengo foundation vale me dice requiere requiere foundation cercana vale no puedo ponerlo bueno a ver fijaos eh la pinta que va a tener es brutal vamos a ver algo así y aquí delante quiero poner aquí al lado un celín más eso es perfecto ahí a lo justo y en la parte frontal le vamos a tirar más muro vale hacia abajo a ver si me deja perfecto perfecto pero que no lo cubra entero vale lo voy a dejar más descubierto hasta la uno más creo y creo que voy a parar esa es ese es el tamaño vale ahí va ahí va el tema ahí va el tema perfecto a ver si esto me deja ponerlo aquí a ver quiero ver una cosa si esto me deja ponerlo aquí va a ser brutal a ver no un poquito más un poquito más vamos ay wow chaval perfecto otro más si me dejas otro más eres el puto amo lo he puesto lo he puesto lo he puesto no he traspasado otros he quitado uno y he puesto otro a ver fijaos eh jeje va a ser brutal ahora solamente tengo que repetir el proceso en el otro lado vale cuando lo termine en el otro lado volvemos porque esto simplemente es poner paneles y ya está pero fijaos nuestro bronto cualquiera se mete con él cuando esté de lado venga volvemos ahora en cuanto termine de colocar todos los paneles que me falta que simplemente es colocar paneles en el lateral volvemos ahora en un segundito bueno fijaos el aspecto que va tomando nuestro bronto atentos se ve brutal fijaos nuestro bronto como va blindado el tío fijaos por este lado guau chaval esta se ve brutal en aquel lado no sé por qué no me deja construir el orcelin vale me sale como que está en verde pero se me desaparece cuando lo coloco es un bug el caso es que me deja pero no me deja en este lado sí no sé por qué no sé exactamente el motivo el caso es que le estoy dando mil llevo un rato probando he probado de mil y una forma así es imposible el caso es que bueno para aquel lado ya pensaré algo porque lo he reconstruido entero y es que no me deja construir vale o sea coloco la de eso y no me deja así que bueno y la trasera lleva una especie como de luz ¿no? en plan por detrás tampoco chaval está brutal queda súper guay está súper bien en fin vamos a seguir evolucionando nuestra casa ahora voy a construir la cúpula de arriba que en teoría es donde voy a vivir yo donde voy a estar yo escondido así que vamos a vamos a construir la de arriba fijaos además que en el frontal fijaos en el frontal a ver no este ya es el juego este que muchas veces siempre intento evitarlo que lo veáis porque esto es un coñazo ay es que este es muy grande tío esta argentavis vamos a ver oh sí señor caón tus muelas todas cógete donde yo quiero que te cojas vamos tío no ahí no tío venga no seas cabronazo va chaval bueno me bajo a lo aliento vamos a ver ahora sube y ahora le ponemos aquí esto hasta el casi ahora estoy agachado vale y ahora ponemos los raíles que he traído para que no te caiga no te caiga fácilmente vale si te pegan un jito o algo que no haya aquí gente que se caiga para abajo no te caiga no te caiga fácilmente siempre me equivoco pulso botón que no es me falta uno dos tres cuatro ahí van dos cuatro me faltan cuatro solamente venga fijaos eh voy a partir de risa con esto está quedando genial la casa está quedando genial nuestra base pronto y ya de paso me voy a llevar la pintura voy a llevarme la mitad voy a ponerla en azul rojo y el negro y el spray vale fijaos la pinta que tiene nuestra base móvil del bronto guau chaval esto es brutal obviamente no ves nada vale pero fijaos si ves a alguien ir con esto mira el bronto va como agachado jajaja parece nota el bronto la animación del bronto nota como si estuviera colisionando con una estructura vale si os dais cuenta pero se mueve se mueve se mueve anda anda va bien a ver fijaos eh jajaja se ve brutalmente inmensa es nuestra versión del titanosaurus tíos o sea esto es brutal ahora aquí pues bueno pues queda el tema de el tema de por ejemplo pintarlo etcétera etcétera no a lo menos queda un poquito pero bueno a ver vamos a terminar de maquiar esto ahí tenemos ya nuestra subidita la ponemos así una dos tres y cuatro si señor perfecto y aquí vamos a poner aquí por ejemplo aquí vamos a ir de paseo si alguien viene y quiere ver las vistas mientras paseamos ponemos aquí dos sillitas las sombrillitas y tal para que lo pasen bien así podemos admirar las vistas desde nuestro pronto ¿eh? en fin tíos vaya tela a ver sé que es un episodio que a lo mejor alguno la aburre porque dirá guau tío que rollo construir paso pero también es cierto que arc es parte de eso ¿vale? arc es parte de arc es construcción ¿vale? es poder construir lo que tú quieras vale perfecto a ver este esto 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 ahí ahí perfecto muy bien ahí fijaos este tipito todo el el barandal ahí 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 muy bien muy bien muy bien tíos muy bien así me gusta guau chaval esto va a ser la dureza aquí ahí estos los pinchos sí que los voy a pintar en negro eso me gusta el contraste ese del negro del pincho a ver y en rojo voy a pintar quito el 1 y pongo el 2 guau chaval ahí bueno pues ahora a mí me queda aquí mucho rato trabajando o sea pintando y tal y se me olvidó pintar este en negro bueno y si yo lo quito esto voy a poner voy a pintar todo lo que haya que pintar de negro antes y luego pinto todo lo que haya que pintar de rojo vamos a quitar el 1 no el 1 lo voy a activar aquí oh mierda el 1 está y el 2 lo quito el 3 ahí perfecto vamos a ver la plataforma del bronto viene en marcha ya genial ahora vamos a ver estructuras metal la voy a hacer de metal vale porque obviamente si va a aguantar golpes es mejor que la aguante de metal vamos a hacer por ejemplo 6 foundations vamos a hacer vamos a hacer por ejemplo 11 selling se me ha quedado corto me va a faltar creo que metal vamos a ir por más metal abajo las foundations y los sellings de momento vamos poniendo esto y ya según veamos vamos poniendo más cosas vale para no liarnos no liarnos en la historia vamos a maquear nuestro nuestro brontosaurio que el pobrecillo lo tenemos ultra abandonado ¿sabes? lo tenemos aquí nada más que para lo que lo queremos aquí ala venga a ver a ver te voy a quitar el saddle zasca y te pongo la plataforma zasca ala salto y listo ya estamos aquí en la plataforma del bronto genial vale ahora la cosa es vamos a poner aquí las foundations no sé si con 6 me va a dar pero bueno de todas maneras vamos a ver este se mueve poco ¿no? si este se mueve poco pero yo creo que lo voy a poner así lo voy a echar un poco para atrás el límite yo creo que va a ser este a ver un poco para acá ahí está vamos a poner otra al lado no foundation eso es otra ahí y otra ¿me dará? ¿me dará? no me da por poco la madre que te parió ¿en serio? ¿no me das por poco tío? ¿en serio? uff chaval por nada por medio centímetro tengo que recolocar entonces esto si no me va a quedar torcido tampoco es un problema perdemos metal ¿vale? perdemos la mitad del metal pero bueno tampoco es un drama tampoco vamos a montar aquí un drama ahora por 70 de metal con lo fácil que es farmearlo en este server también yo creo que con esto voy a casarlo bien a ver este si lo pongo al límite yo creo que quizás si consigo ponerlo al límite del límite me daría el problema es que no queda totalmente derecho voy a hacerlo de 3 ¿vale? voy a hacerlo de 3 2 3 y no sigue siendo descuadrado o sea tengo que meterla vamos a ver como queda vale tengo que hacer que esta entre dentro esa pieza tiene que entrar dentro tiene que quedar justo al borde vale listo voy a poner un dinosaurio pequeño ahí abajo para no hostiármela contra el suelo cada 2 por 3 vamos a ver voy a poner aquí por ejemplo el mamut mismo me va a hacer el servicio vente para acá porque así puedo bajar más deprisa del del bronto sin hostiármela directamente desde la plataforma joder ahí ves lo aparco aquí al lado y ya si me tiro caigo encima del bronto encima del mamut vamos a hacer la foundation bien y vamos a cuadrarlo bien es que hay que cuadrarlo porque si no si por poco no consigo meter 4 a lo mejor si le doy más vueltas podría conseguir meter 4 pero si no voy a quemar mucho metal haciendo pruebas yo creo que puede quedar guay a ver vamos a ver vamos a poner aquí una y aquí otra aquí vamos a poner otra 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 genial vale ahora el asunto es tenemos que colocar paneles vale de muro vamos a ponerlos aquí y voy a bajar precisamente al mamut ahí estamos vale aquí se obstruye ok entonces se va así ahí estamos y este ahí perfecto va a ir la idea más o menos cuál es la vais pillando yo creo que puede quedar bien pero incluso la podemos hacer un poco mejor vamos a voy a probar una cosa a ver si yo quito esta foundation de aquí y le pongo un selling vamos a ver y yo bajo aquí abajo perfecto 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 esa esa ese es el tamaño exacto ese es el tamaño así sí así sí esa esa es la idea la veis vais cantando la idea como va el temario como va el tema va chaval va a quedar súper guapo a lo mejor va a ir como el culo luego pero bueno vamos a probarlo vamos a ver vale pues tengo que quitar la foundation entonces esta de aquí también y quito este selling fijaos sí la frontal de la cabeza no queda muy allá a ver mírame hey muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos a mi canal y bienvenido de nuevo a ARK bien hoy es un día que voy a hacer una cosa que se me antojó el otro día cuando hice el vídeo del titanosaurus vale vamos a hacer una construcción muy especial vamos a hacer una construcción en nuestro bronto champion que la verdad sinceramente he sido un poco cabroncete con él porque lo domestiquero dejé ahí en una esquina prácticamente lo uso de almacén de vallas y la verdad es que es un animal que yo creo que le puedo sacar mucha utilidad y es lo que vamos a intentar hacer hoy hoy voy a intentar hacer una construcción en la plataforma del bronto voy a intentar blindarlo vale a ver si lo puedo proteger de alguna forma no sé si se va a poder hacer no sé si tocaré el límite de la construcción de la plataforma aunque si bien en el servidor este está aumentado porque ya lo comprobé cuando hice la del quexal que me dejó construir mucho más de lo que yo pensaba realmente el bronto yo no sé si podré blindarlo como yo quiero pues no tengo una idea en la cabeza yo no sé si me va a dar para hacerlo pero vamos a intentar por lo menos voy a intentar hacerlo a ver como queda y vamos a construir una armadura que ayer se me olvidó en el episodio que dije al principio que lo iba a hacer y al final no lo hice se me olvidó con la emoción del tema del espinosaurus al final se me olvidó el temario hoy vamos a poner la armadura al espinosaurus vale la armadura pero voy a poner la le voy a poner le voy a poner es que la cara tío vale 700 de metal sabes la guapa es que estoy haciendo metal aquí he ido por metal bueno si hay metal yo creo que voy a aumentar de sobra yo creo que no tendré problema venga vamos a hacerle la cara vamos a poner la buena hay distintos tipos de armadura pero bueno y voy a poner el costume al t-rex vale que ayer también de hecho me lo habéis dicho en un comentario que se me olvidó poner el costume y es cierto se me olvidó poner el costume lo siento bueno yo supongo que se habrá terminado ya la montura vamos a ver venga tío ay perfecto vamos a ver la monturita la monturita la monturita aquí está la montura de nuestros pinos ay ay tengo curiosidad también no me he dado cuenta y no lo he visto no sé si habrá terminado de madurar nuestro nuestro dodo rex que guapo el tío ha hecho un máquina a cambio el pelaje otra vez no es que se ve blancucho por abajo no no pero es dorado tal dorado tal dorado ay que me no no es coño bien ay mira ya madurador el t-rex ya es adulto genial bueno vamos a ver primero la montura del espino que yo os prometí que le íbamos a ver aquí del señor King Samuel fijaos se ve brutal colega que guapa la montura fijaos si la frontal de la cabeza no queda muy allá a ver mírame ahí voy a montarme vamos a montarnos el espino un segundito uy está atascado ahí ya está ya está vamos a ver vamos a mirarlo de frente de frente no queda muy bien vale vamos a ignorar esta parte el resto se ve súper guapo pero de tanto aletín es como si fuera una especie de cohete en la cola igual fijaos en el aletín de la cola aún así está guapa la armadura blinda las patas veis el blindaje de las patas de las patas traseras está genial vamos a ponerle el costume a nuestro terrestre se me olvidó también de hacerlo que lo dije en el vídeo que lo iba a hacer al final a ver ostras ha nacido wow fijaos que estadísticas tiene este terrestre 7200 de vida base 1500 de estamina y 265k hay 265% de melee damaje es bestial es uno de los mejores terrestre que he llegado a ver no en damaje pero en vida es el máximo que yo he llegado a ver salvaje cuando hemos domesticado salvaje yo llegué a tener uno en oficial en servidor oficial con esta vida y lo leveamos hasta 106k de vida o sea fue brutal era un pedazo de tanque fijaos como escala esto en vida boom 600 puntos de vida teniendo en cuenta que está nerfeado ante esto escalaría una barbaridad absoluta en vida bueno vamos a ponerle el costume para que lo veáis wow chaval que guapo es la skin del dinosaurio del dinosaurio que matamos es lo mismo tiene la misma pinta de hecho fijaos todas las marcas de daño que tiene en el cuello en la cara parece que le han dado una paliza brutal parece que se ha curtido en mil y una batallas el tío está genial el costume está super guapo tío lo voy a poner por aquí vamos a hacerla por aquí por cierto no he revisado la isla a lo mejor había algo ahí interesante hoy ya todos los días revisó la isla cada vez que entro fijaos y esto lo vamos a aparcar aquí para que no nos moleste en la construcción aquí ahí muy bien perfecto genial pues vamos a por a los materiales del brontosaurio lo primero que tenemos que hacer es el saddle plataforma que no tenemos plataforma que la que tiene el saddle normal así que vamos al lío vamos a subir aquí que nos falta para la plataforma de este a ver nos falta solo piel hay piel no hay piel hay piel si hay piel genial vamos a ver plataforma se ve super vasta la estructura necesito algo más si necesito paneles vamos a hacer paneles de pared porque necesito unos cuantos más paneles yo creo que hay unos cuantos hechos pero bueno por si acaso vamos a construirlos aquí venga va como siempre subo algo de metal bueno tengo mi metal ¿no? subo un poco y ya está he probado incluso con metal con metal walks de estos pequeños de los estos los catwalks ¿no? pero tampoco me deja con ellos no sé es una cosa muy rara que no me deje construir en esa parte caso que bueno de momento me llevo esto y vamos a hacer aquí tengo 8 paneles hecho más vale 8 paneles voy a necesitar pero no quiero esos paneles tío no quiero estos quiero estos quiero las ventanas estas de estas de estas quiero poner ya poner unos cuantos y las voy a dejar abiertos de hecho y necesito bueno yo creo que con 14 tengo si no voy a hacer unos cuantos más que tampoco cuesta mucho trabajo con 18 yo creo que voy a tener suficiente y mi cellings tengo 26 sin problema entonces con eso ya tengo suficiente para lo que yo quiero poner vale vamos ahí está perfecto perfecto vamos para allá genial guau chaval se ve súper bruto en el lado si pudiera ponerle aquellas plataformas quedaría genial pero no se puede tío bueno a ver veamos me desmonto vale lo primero por aquí voy a dejar el hueco abierto eso está claro lo segundo aquí vamos a poner primero un panel aquí así otro aquí así no tío ¿por qué me haces esto? maldito lag ahora es que como se mueve no es fiable 100% donde se van a poner la estructura y me deja ahí súper tirado a veces es una cosa súper vasta aquí voy a ponerlos así ahí ahí no sé si poner tres tengo que poner tres y voy a poner uno en el frontal fíjate tú y otro en el frontal este aquí vale y ya los otros los tengo que poner aquí pero esto me va a hacer falta ya me van a hacer falta paneles sí entonces aquí voy a poner así un panel otro panel otro panel otro panel ahí otro panel ahí vale aquí puedo poner otro panel más y el siguiente ya era de los otros ¿no? sí ese es al final es uno, dos eso es exactamente y lo voy a hacer de una sola altura ¿vale? para ahorrar paneles y no poner tanta estructura encima del bronto ahí está fijaos como vibra cuando lo estoy poniendo y agacharme ahí que se verá mejor queda genial tíos esto va a quedar brutal bueno vamos a subirnos de nuevo a nuestra mega estructura y entramos por aquí perfecto ahora sí vamos a poner marco de puerta porque aquí como voy a poner cosas dentro para que no me las se la puede llevar alguien no pueda entrar ningún listillo y decir ¡ah! para mí pues así vale aquí voy a poner entonces este y aquí vamos a poner entonces este no voy a cerrar las ventanas las voy a dejar abiertas porque son más útiles abiertas vale entonces ahora aquí me agacho y vamos a poner aquí esto el hatch frame este ahí perfecto entonces ahora necesito aquí lo siguiente una escalera pues si no va a ser que no vamos a poder subir eso es perfecto ahí la daba carajo muy bien ahora aquí mi idea es la siguiente aquí vamos a poner aquí lo primero por aquí vamos a poner esto ahí bueno voy a coger lo voy a poner aquí que me es más cómodo que ya esto no lo voy a usar más ahí ahí esto es pura floritura eh esto ya esta estructura ya es pura floritura vale guau chaval ha quedado brutal tíos esto ha quedado brutal bien y ahora mi idea es la siguiente aquí a ver si puedo hacerlo lo que pasa es que yo creo que va a estufalizar un poco abajo no sé si hacerlo ahí o hacerlo aquí no aquí no me va a dejar voy a probar a ver vale vamos a probar abajo a ver si esto putea demasiado bueno putea un poco ¿no? este pilar aquí pero bueno es pasable a ver entonces la idea es quito las picas de aquí y pongo esto vale pues ahora hacemos así vale de una mierda para mí no voy a poderlo poner no ahí no quiero que estés colocado quiero que estés colocado ahí justo perfecto y a ver ya con esto vamos a ver vamos a ver